un nuevo evento llegará próximamente a party royal y nos darán una recompensa si quieres estar enterado de todas las filtraciones del evento final la temporada 3 y demás suscríbete en este momento y activa la campanita de notificaciones ya que aquí en este canal te enterarás de todo y por supuesto deja tu poderoso like para apoyar el contenido hola que tal amigos de youtube mi nombre es cross electro y sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy hablaremos acerca del nuevo evento que tendremos en el nuevo modo de juego llamado party royal te recomiendo que veas el vídeo completo para que así conozcas este gran secreto sin más comencemos gracias a todos por sus felicitaciones a los que me mandaron mensaje por instagram de mi cumpleaños me escribieron por aquí así que muchas gracias de verdad a todos y a cada uno de ustedes que se tomaron el tiempo de felicitarme por mi cumpleaños les mando un fuerte abrazo los quiero el vídeo de hoy será bastante cortito debido a que es breve información pero quería compartírselas para que estuvieran al tanto de lo que sucederá próximamente en fortnite quiero invitarlos a que vayan a ver mis vídeos anteriores sobre la temporada 3 ya que contienen información increíble que deben de conocer estarán apareciendo una tarjetita de vídeo en la parte superior derecha para que corras a verlos con la reciente llegada de party royal a la isla de fortnite muchos jugadores están contentos y muy cómodos con este nuevo modo de juego ya que lo usan para desestresarse jugar con los amigos y demás epic games planea llevar a party royal al siguiente nivel innovando su contenido y hace una semana nos dieron un gran avance de cómo es que podría evolucionar a medida que vaya pasando el tiempo nos dieron un concierto en el escenario principal de diplo y major laser de una duración aproximada de 10 minutos en donde hubo un set de varias canciones famosas para que la gente pudiera disfrutar buena música durante un buen rato la mayoría de la gente no estuvo muy contenta con esto otros se enfadaron porque nos dieron un evento sin gran espectáculo y a los demás les ha encantado les quiero recordar que es una prueba técnica y que sólo nos dieron un pequeño avance de lo que se viene para el juego en este nuevo modo recuerden que se vienen más colaboraciones y vienen más conciertos y demás y a ti te ha gustado diga tu like en este momento si a ti te gustó por otra parte en los archivos del juego se había filtrado una mochila de alas neón que es la que estarán viendo en pantalla que al parecer nos la darían únicamente a los que estuvimos presentes en los dos conciertos de hace una semana pero al final epic games no nos dio nada f por eso pero al parecer los filtradores de twitter mencionaron que podríamos tener otro evento este viernes 9 de mayo que viene no se sabe a qué hora quién estará ni tampoco se sabe la hora exacta pero probablemente sea la misma hora a las 6 de la tarde hora de ciudad de méxico como el anterior concierto pero de todas maneras de igual forma en mi instagram y twitter les estaré dejando varios horarios de sus países para que no se puedan perder este gran evento recordemos que aparte en la isla tiburón hay en el calendario el día 9 está marcado con un pastel así que probablemente sea algo relacionado con todo esto cabe recalcar que esto no ha sido confirmado por epic games pero están los archivos del juego y aparte tendremos que estar atentos ya que al parecer ese día nos darán la recompensa de las alas de las maravillosas alas de neón y creo que no será requisito que estemos presentes durante el evento sin embargo para prevenir mejor hay que estar presentes y disfrutar el gran evento de igual forma estaremos transmitiendo el día viernes aquí en el canal de youtube para ver el evento de qué se trata qué sorpresa nos trae epic games y que podamos recibir las alas neón así que no olvides activar la campanita de notificaciones ya por último hermanos les quiero recordar que el ganador de los 13 mil 500 pavos o ganadores y veo que es mucha gente la que me apoya voy a dividir esos 13 mil 500 pavos en varias personas que usen mi código de creador así que lo daremos el día de hoy a las 12 am en instagram que el link está aquí abajito en la descripción en aproximadamente cuatro horas después de que veas este vídeo así que aún pueden participar sólo vayan rápido a la tienda de fortnite pongan mi código mándenme foto y listo ya estarán participando recuerden que mientras más compras hagas con mi código más posibilidades tienes de ganar estén muy atentos del canal ya que se viene toda la información increíble de midas la máquina del evento final y demás así que son vídeos que no te puedes perder grandes misterios aún quedan por descubrir en la isla de fortnite así que activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de un próximo vídeo y tú qué piensas de todo esto de qué crees que sea el evento escríbeme tus teorías aquí abajito ya que las mejores podrían salir en el próximo vídeo y aparte les daré corazón comparte este vídeo con todos tus amigos y sígueme a través de redes sociales que estarán en la descripción sígueme en instagram para estar en contacto directamente y podamos hablar sobre más misterios no olvides seguirme en twitter para que estés más informado sobre todas las noticias que pasen dentro del mundo de fortnite dale like a mi fanpage ya que encontrarás unos buenos momazos que sé que te van a encantar y pues bueno amigos de youtube esto ha sido todo espero que les haya gustado nos vemos en el próximo vídeo se cuidan se la lavan y todo bye no 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 ¡Suscríbete al canal!